Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy, como lo prometido es deuda, estoy tratando de hacer todos los videos de los últimos productos que han salido porque se vienen descuentos. Así que hoy vamos a probar la nueva base de Laura Mercier. Es la Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. Vamos a probarla durante 8 horas en total. Vamos a ver cómo funciona en mi tipo de piel, con qué herramienta es buena utilizarla, si con brochas y con esponja. En fin, todos los detalles acerca de esta base de maquillaje hoy en este video. Si quieren saber cómo termina esto, quédense a ver el video porque vamos a empezar. Antes de empezar, quiero hacerles recordar que no olviden de suscribirse al canal si es que aún no se han suscrito y, por supuesto, de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay video nuevo en el canal. Y si no, ya saben que aquí todos los martes, jueves y sábado tenemos video nuevo. Ahora sí, vamos a empezar con esta base de maquillaje de Laura Mercier. Es la Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. Como están viendo, el empaque es de vidrio pero frosty. No se dejen guiar por el tono a través de la botella. Muy bonito la tapa nude o beige con toques rose gold y trae palm. Muy importante. Aquí nos vienen 30 mililitros de producto. Viene en 30 tonos en total. El precio, 48 dólares fuera de taxes. Nos dice que es una fórmula ligera que llega a difuminar la línea entre la piel y el llevar maquillaje. Entonces te permite una cobertura media pero que es modulable. Además nos dice que es a prueba de agua y nos puede durar hasta 12 horas, o sea, de larga duración. Su acabado es natural, la fórmula es líquida y trae tres principales ingredientes. El primer ingrediente son los pigmentos de alta resolución y los polvos preparadores y difuminadores en 3D. Que ayudan a perfeccionar, también a dar una cobertura libre de efecto cakey y a dejar un óptimo color en la piel sin necesidad de aplicar mucho producto. También contiene el polvo de seda de bambú que ayuda a difuminar, obviamente, todas las imperfecciones, líneas, etcétera de la piel. Y el Hydrolipid Matrix que también ayuda a balancear la hidratación y el control de brillos, o sea, manteniendo la piel en óptimas condiciones en el transcurso del día. Y los últimos ingredientes son la semilla de camellia, la vitamina E y el extracto de cacao. Los cuales son una fórmula rica en antioxidantes que ayudan a proteger a la piel de todos los agentes externos. Entonces, esos son los tres principales ingredientes que contiene esta base de maquillaje. Ya sabemos que Laura Mercier, pues tiene dos famosas bases de maquillaje que para mí una de ellas me funcionó y la otra, pues como que no. Tengo que preparar muy bien la piel porque me es muy mate, pero la que yo, o sea, me encanta desde que la probé es la hidratante. La Flores Lumière para mí es una de las bases que adoro y atesoro en época de invierno. También la he utilizado cuando el verano no está tan intenso ni tan húmedo aquí en Miami. Pero bueno, ya que apareció esta base de maquillaje, pues dije a ver qué de distinto tiene con las otras dos bases bien icónicas de Laura Mercier. Lo que te propone esta base es que prácticamente sea tu piel arreglada o mejorada y con una cobertura media que puede ser modulable. Así que eso es lo que vamos a hacer. Según he estado leyendo aquí también en la cajita la forma en que ellos recomiendan aplicar esta base de maquillaje, es hacerlo con brocha y mínima cantidad de producto para evitar el sobre congestionamiento de la piel. Así que hoy vamos a probar las dos formas. Vamos a hacerlo mitad de rostro con la brocha y la otra mitad con la esponja. Para ello, con la brocha voy a utilizar la brocha de Sonia G, es la Jumbo Base, y por aquí mi esponjita de Beauty Blender. El tono que yo he escogido y por lo general es mi tono en la base de maquillaje de Laura Mercier, es el 3BW1 Dust. Esta es la base, como están viendo he hecho un medio pump, porque quiero aquí hacer el swatch, para luego ver si tenemos oxidación. Miren, ahí está el tono del 3BW1 Dust. Como les digo, este es mi tono normalmente en las bases de Laura Mercier. Se siente una fórmula bastante ligera, no súper líquida como otras que hemos llegado a probar, pero sí se siente bastante ligerita. Ahora sí, vamos con la aplicación. Voy a ir de menos a más, como lo dice la recomendación. Y además porque también quiero ir viendo si es realmente modulable. Bien, ahí tenemos la aplicación en los dos lados. A ver, la fórmula es de consistencia como aceitosita, como, sí, como bien hidratante, bien aceitosita. Tiene una textura bastante ligerita, sedosita incluso al tacto. Además corre súper bien y se integra muy bien con la piel. Tengo que decir que con las dos herramientas ha quedado prácticamente igual. Lo único que sí noto es que con la brocha, pues consigo un poquito más de cobertura. O sea, aquí sería una cobertura media. Como tengo aquí yo mis marquitas y aquí también tengo algunas marquitas, puedo notar la diferencia ahí. Si no tienes ninguna imperfección, ni cicatriz, ni marquita, ni nada, pues igual con, tanto con brocha como con esponja, te va a quedar una cobertura buena, media. Pero si tienes, como yo, estas cicatrices, marcas y decoloraciones, entonces con la brocha consigues más cobertura. Una cobertura media, media, esta es casi media o media ligera. Y si me lo preguntan, de verdad es que yo sería de la idea de que si quiero más cobertura o la cobertura media ideal, pues paso primero con la brocha y luego como que perfecciono un poquito con la esponja y ya está. Y le cojo también la hidratación. Pero no se ve para nada, o sea, la piel no se ve para nada mate, no. Queda ese glow de la misma consistencia aceitosa o sedosa que tiene la base de maquillaje, que tiene la fórmula. Hasta el momento me gusta cómo queda, no veo que se meta en mis líneas, o sea, nada. Lo que sí es que aquí, pues, tendría que poner un poquito más. Que lo vamos a hacer para ver qué tan como modulable vendría siendo la base. Así que he puesto medio pan. Esto da pan mucho, de verdad. Voy a poner solamente donde necesite más cobertura, que es donde están mis marquitas. Ahora sí ha quedado nivelado en cuanto a cobertura a los dos lados. Porque ya mis marquitas de este lado han quedado cubiertas. No es una cobertura full, vuelvo y repito, porque creo que sí se puede ver, o sea, si te acercas y tal, puedes ver las sombras o el oscurito, ¿no? Como la sombrita así de al fondo, pero, o sea, ya te corrige mucho mejor. Está nivelado un lado con el otro. Así que por ahí, sí, modulable, media, lo vuelvo y repito, una sola capa si no tienes ninguna imperfección. Y si lo tienes como yo, pues solamente poner ese extra en donde lo necesitas. Pero creo que la fórmula te permite muy bien la modulación porque no veo que se haga, o sea, así como pastoso, satinado o pesado. No, es bastante ligera. Muy, muy ligerita la fórmula. Y bueno, mientras que dejamos que asiente, tengo por aquí el swatch que hiciéramos al comienzo. Así que vamos a hacer un swatch nuevo para ver si hay alguna oxidación. Intento sacar poco producto, pero de verdad que se va el pavo. Ahí está. Este de aquí es el swatch nuevo. La verdad para mí no hay oxidación, sino simplemente se acentúa el subtono, según lo que estoy viendo ahí. No considero que haya oxidación. Deja un brillo piel muy bonito. Aquí el swatch anterior todavía tiene ese brillito, menos que el más fresco, pero tiene ese glow de piel. Digo, o sea, la piel se ve muy bonita y se ve como que le hubiese echado un primer de aceite, un primer bien hidratante a la piel previo a. Y la verdad es que no. Que de hecho, voy a decir, he utilizado mi primer de Merit, el Great Skin. He utilizado el primer para los poros de Hourglass y mi primer de la ojera de Becca. O sea, lo mismo de lo mismo de lo cual estoy acostumbrada y por ende no es tampoco, o sea, no son primers que sean extremadamente de hidratación. Al menos el de Merit es normal. Es como una cremita, un serum hidratante, sí, pero no de aceite, de algo así. Entonces sí puedo ver que mi piel todavía es como si recién hubiese echado mi tratamiento del rostro y tal. Está muy bonito. Muy, muy bonito. Bien, vamos a dejarlo ahí. Voy a seguir con mi maquillaje y si hay algo que decirles a mitad del día, pues cortamos. Si no, de lo contrario, nos vemos al final del día para ver qué tal ha funcionado esta base. Yo creo que hoy no voy a sellar el rostro porque como estoy viendo, si bien es cierto, queda un glow, pero ya sentó. O sea, no es que sienta que necesite. Voy a dejarla ahí y nos vemos en un momento. Y ya estamos de vuelta al final del día. A ver, hay que hablar un poquito de esta base de maquillaje. Ya he hecho yo un chequeo previo aquí en mi espejito. Pero antes de empezar a hablar de cómo he estado viendo, qué ha reaccionado esta base y todo, vamos a hacer la prueba de la transferencia porque no olvidarán que decía la marca que era waterproof. Que si bien es cierto, no es que haya, me haya mojado tal, pero hay que ver si también incluye pues que los brillos. Porque también decía que uno de los ingredientes era ideal para controlar los brillos. Así que vamos a ver si tenemos brillos, que yo creo que no, según lo que yo he estado viendo. Pero vamos a ver. Voy al lado de mi zona seca o mi zona normal. Pues aquí no hay nada de transferencia. Vamos ahora a mi zona T. Nada de transferencia. Quiero que vean ahí. Nada. Ni una gotita. Nada. Y quiero hacerles recordar que no he sellado esta base de maquillaje. Como se los dije cuando me la apliqué, no iba a sellarla porque ya estaba viendo cómo se estaba asentando. Vamos ahora a hablar de eso. Pues bien, esta base de maquillaje, si bien es cierto, tiene una consistencia muy, no digamos cremosa, sino más bien aceitosita, bien ligerita, que corre muy bien en la piel, que puedes aplicarla con brocha, con esponja sin problema. Pero una vez que va asentando, va asentando, es casi como si fuera un polvo. Por eso es que consideré que no era necesario el sellarla, porque ya se estaba viendo que si bien es cierto, te da una apariencia piel, un brillo, no digamos brillo, sino una luminosidad. Una luminosidad tipo piel, se asienta tipo polvo. Y también creo que es por eso que no veo para nada que se haya metido en mis líneas de los alrededores, que es por lo general donde normalmente algunas bases de maquillaje se meten o las marcan. Pues nada, no las ha marcado. A ver, en cuanto a texturas y en cuanto a cicatrices que puedan tener alto relieve o algo, que sí las tengo aquí, por ejemplo, tengo una. No, no ha pasado el que se haya asentado ahí la base, sino al contrario. Ha pasado de largo, la ha camuflado muy bien, no veo que me haya asentuado ninguna textura. Y esto que por acá tengo un acné que me quiere salir, pero ha pasado encima y tampoco me lo hace visible. Por aquí tenía un raspón que me había hecho y de verdad que la cobertura la tiene bastante bien. Y aquí no hice una doble cobertura, acuérdense, que solamente fue en mis costados donde está más oscura mis cicatrices. Pero de ahí, o sea, aquí no, y fue de primeras que me cubrió la rojez. Ahora, si tienes imperfecciones oscuras y tal, pues sí, como te lo dije al comienzo, no es necesario poner doble cobertura en todo el rostro, sino específicamente donde necesites cubrir un poquito más. Y de verdad es que sí llega a una cobertura media. Muy, muy buena. Si te gustan a ti las bases de maquillaje con acabado satinado, acabado tipo a porcelanado empolvado, esta te va a gustar. ¿Saben a cuál me ha hecho acordar esta base de maquillaje de Laura Mercier? Que casualmente, casualmente tiene, digamos como que casi la misma apariencia. ¿Cuál creen ustedes? A la de Lancome. A la última de Lancome, que me encantara tanto, que de hecho yo todavía no la he comprado, porque como se los dije, tengo otras bases de maquillaje que quiero ir terminando para no acumularme tanto con bases de maquillaje, porque saben que va pasando el tiempo y se van echando a perder, entonces no. Pues sí, me ha hecho acordar mucho a la de Lancome. A la Tint Idol Ultra Wear Care en Glow Foundation con ácido hialurónico. A esa base, que casualmente también tiene similar en los colores la presentación de esta base de Laura Mercier, aunque claro la de Lancome es un frasco un poquito más largo, más flaquito y tal. Pero casi que es lo mismo. Entonces, yo no sé, pero si ustedes ya tienen esa de Lancome, yo creo que pueden perfectamente pasar de esta base de maquillaje. En lo personal, me gustó, sí. Pero no es que me haya súper encantado y tal como decir, bueno, esta va a ser mi base de maquillaje bandera. No, porque es que estoy yo buscando últimamente, pues, bases que hagan sentir mi piel mucho más natural, pero no solamente en sensación de decir, no llevo nada. Porque es verdad, no me hace sentir incómoda. No siento que llevará base de maquillaje. No se me ve la piel cargada. No, para nada, para nada, para nada. Pero no me da ese efecto piel por lo mismo de que tiene ese acabado empolvado, aporcelanado, no sé. Entonces, por ese motivo es que no, prefiero todavía, o sea, hablemos de la marca. Laura Mercier no sería de mis favoritas de Laura Mercier. Mi favorita sigue siendo la Lumière, porque esa sí me deja la piel, pues, con ese acabado glow bonito de piel, con ese acabado natural, radiante. En cambio, esta es sí ideal para el verano, yo creo, porque no te va a soltar brillos. Que, ojo, eso es algo que también quería comentarles. Cuando he estado con mi maquillaje, y obviamente por las luces y el calor que hace, mi nariz y mi barbilla empezaron a sudar, a soltar unas gotitas así. Pero vi cómo la base es como que las atrapaba como polvito. O sea, era como un polvito blancuzco así, que te hacía como unos puntitos blancos. Y eso hacía, no sé, como que desapareciera el sudor y tal. Y yo me quedé un momento viendo si quedaba ahí mancha blanca o algo, no. Prácticamente como que lo secaba. Entonces, también, creo que ese acabado empolvado que tiene esta base de maquillaje ayuda mucho con los brillos. Con el sudor, específicamente. Así que, ya digo, si tu preocupación es esa, es que sea una base de maquillaje que te dure en el tiempo. Que sea buena para los brillos, para el calor, para la humedad. Todo terreno. Y que no te preocupe el llevar, pues, ese acabado como si te hubieses sellado el rostro empolvadito y tal, a porcelanado. Pues entonces, yo creo que sí te va a gustar esta base de Laura Mercier. No es una mala base. ¿Que me ha gustado? Sí me ha gustado. Yo, en verdad, la he disfrutado y voy a seguir todavía probándola porque, miren, hoy voy a ir al gimnasio y tal. Voy a ir maquillada, aunque no debería, pero voy a ir maquillada solamente para seguir viendo esto de los brillos y del sudor. Ya les comentaré qué es lo que vi y tal. Pero bueno, decirles que al menos de las dos bases que comprara juntas, la de KVD y esta, esta es la que me ha gustado realmente. La otra ya la devolví porque definitivamente no me gustó nada. ¿Que si me voy a quedar con esta base de maquillaje? Yo creo que no. Creo que la voy a devolver también, pero no porque no me guste, simplemente es porque tengo otras bases de maquillaje que tienen este mismo acabado. Por ese motivo es solo que la voy a devolver, que en el futuro quizá, pues si se me acaban las otras, veré si compro o porque también me queda pendiente la de Lancome. Así que nada chicos, hasta aquí sería el final de este video. Espero en verdad que les haya gustado, pero que sobre todo les haya sido de ayuda. Comentenme si ustedes han probado esta base de maquillaje, qué les ha parecido, qué tipo de piel son, les ha gustado, les ha durado. En fin, déjenmelo saber ahí en la cajita de comentarios. Todos los productos que llevo el día de hoy los van a tener en la cajita de descripción, así como también los links en donde se venda esta base de maquillaje. No olviden en darle a me gusta al video. Si es que les gustó y por favor compartanlo en sus redes sociales. No saben lo mucho, muchísimo que me ayudan a mí, pero sobre todo al canal. Y una vez más, muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos pronto en un próximo video. Bye.